Este, son las nueve con cuarenta minutos, es viernes, desde su callejón, que yo creo si tiene salida, el señor José Alan Chávez, analista. Amigo, muy buena noche. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Bien, día lluvioso. Oye, pero tú, ¿no te tocó? No, pero sí me tocó el tráfico que generó también la lluvia, ¿no? Fíjate, me están diciendo en Almoloya, La Loma 2, no llovió ni una gotita. Mmm, qué bien. En Almoloya. Oye, por cierto, ¿qué sabes de un señor que vende raspados? Ah, no, eso es otra cosa. Bueno, oye, ¿qué hay en el callejón? Yo leí esta mañana tu callejón. ¿Qué está pasando en el PRI? Pues mira, al parecer creo que no solamente el Partido Revolucionario Institucional, sino que otras fuerzas políticas como el PAN y el PRD, pues ya están enfrentando problemas en lo interno porque el 26 de abril es la fecha límite para registrar a sus candidatos a presidentes municipales. Y como recordaramos, hay una nueva legislación que los obligaba a cumplir con lo que se le llamó la paridad de género, es decir, que el 50% de estas candidaturas fuera para mujeres. Los partidos no le calcularon y ellos pensaron que era respecto de las planillas totales el 50%. Y ahora resulta que no, que tenían que haber registrado 62 mujeres para candidatos a presidentas municipales o 63. Es cierto que hasta el momento no hay registros oficiales como candidatos ante el Instituto Electoral del Estado de México. Todavía no. Pero de acuerdo con lo que hay en los procesos internos, ya hay quienes están calculando que no van a cumplir y entonces ya están preparando por ahí impugnaciones para que cuando se presenten los registros ya oficiales pudiera haber impugnaciones. Ante esto, en el PRI se ha filtrado que están preparando posibles sustituciones de candidatos mujeres por hombres en alrededor de 40 o hasta 47 municipios mexicanos. Esto significaría que, bueno, pues tendrían que bajar algunos personajes que ya se sienten candidatos. Pero si ya se habían hablado por teléfono. Que se habían incluso registrado, porque hay que recordar que hubo un proceso interno en el que se registraron como candidatos, incluso algunos se registraron para regidores. En la sustitución de candidatos para cumplir con la paridad de género, pues algunos que iban como primeras síndicas, podrían ser las beneficiadas ahora como candidatas a presidentes municipales. Dame un ejemplo, particularmente ese. Mira, por ejemplo, en San Mateo Tenco se habla de que está considerado en los análisis internos del PRI para su estudiante de datos. Era César Serrano, un personaje de esta familia de zapatos de esa marca y la beneficiada sería la primer síndico, que es Ana Muñiz Neira. De las de los Neira. Exacto, imagínate. Su mamá es coordinada de imagen de la presidencia de la república. Margarita Neira, conocida de su mamá, más que la hija. Y su familia también, ¿no? Claro. Y otros casos. Sus tíos. Bueno, los Neira, todos nos recordaremos que es una dinastía cuyo jefe político es Armando Neira Chávez, el senador, que es líder de la CTM y que muchas familias tienen cargos públicos, ¿no? Sí. Unos sobrinos es subsecretario de Educación, Jorge Alejandro Neira. Otro es presidente municipal, sustituto de Huesquilucan, Reynol Neira. Sí. Otro es síndico municipal en Metepec. Claro. ¿No? Y ahora, pues, la hija de Margarita, que es presidenta municipal. No, hay que apellidarse Neira, aquí, ¿no? Así es. En Capuloc también podría ser de los que pudieran bajar al candidato, David Arellano. Este... No. Temo haya... Entonces, un mal cálculo del PRI al no cumplir con la equidad. Con la equidad, ellos midieron que tenía que cumplir con el 50%, pero dijeron, no, pues con que cumplamos con las planillas, ¿no? En la planilla, o sea, que metamos cinco regidoras y cinco regidores. Exacto. Pero ahora ya están viendo que no van a cumplirlo porque tenía que ser... De 125 municipios que tiene el Estado de México, tenían que dividir la mitad, como no da, tenían que haber registrado 63 mujeres o hombres y el resto, el sexo opuesto. Pero, como ya lo están midiendo, ya están haciendo análisis de cómo lo van a subsanar, ¿por qué? Porque los partidos políticos de posición del PRI dicen, en cuanto se registren, los impugnamos. Claro. Uy, pues buena bronca se le viene al PRI, ¿no? Sí, hay que ver cómo lo subsana también el PAN y el PRD, si realmente tampoco lo calculamos de la misma forma, porque la ley es clara. Sí, claro. Sí, sí. Muy bien. Amigo, pues muchas gracias. Entonces, aquí estamos, saludos al auditorio y nos vemos el próximo viernes. ¿Dónde pueden seguir tu columna? ¿Dónde pueden...? Todos los días en callejoneinformativo.com.mx, de forma impresa en el periódico La Calle y los acompaño a que nos vean todos los miércoles en Juego de Manos a las 10 de la noche por este canal. Qué bueno que nos acompañes, amigos. ¿Qué pasa? Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Un abrazo, José Alan Chávez. Me dice, Momen, deberías comentar la noticia.